A ver, vamos a entrar al club, a ver qué pasa. Ups. Ups, creo que aquí hubo venganza, no? Mutua. Ay, 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 ay. A ver, un rifle. Uy, pero no se ha cargado. No, no, no. ¿Y atacan a la gente? Se salió Se volvió a meter A ver que tal el refrán Desaparecen cuando salen A ver, tengo un molotov Y mis molotovs me las quitaron de aquí A ver, por qué no se ven Ah, por qué no tengo Bueno, está bien Voy a agarrar la escopeta ahora Ay, no quiero salir Le salen poquitos Se volvieron a desaparecer Le quedan Está bien la escopeta A ver, otra vez vamos a intentarlo Ay, no, recargando Recargando, recargando Ay, no es cierto No sé por qué creo que Que es bien rápida la arma A ver, vamos a intentarlo con esto Vaya Uy, falta otro No es cierto No señor No 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 Wow, hasta la gente Hasta la gente se vuelve toda lunática A ver Wow Qué miedo ¿Dónde estás? Oh, ahí está Ahí está, por fin Ya, ya, ya Ya, ya, ya Voy a cargar esta Entonces ya te pasé cualquier cosa Ahora recargo ¿Cuántas le caben? ¿Una? ¿Es una? Ok Ahí está, recargando No, por qué A ver Vamos a ver si puedo hacer municiones Necesito trapitos para el motor Ay, todavía más abajo ¿Por qué? Porque no me están saliendo así, ¿sabes? A ver ¿Qué está pasando aquí? No, no se puede Bien No importa Menos que revisar Hicimos cierto Porque no se desaparece No es cierto No es cierto Wow Infestado está Infestado Tengo que conseguirme municiones A ver ¿Qué puedo hacer para conseguir municiones? Tengo que ir a buscar casas, ¿no? Wow Wow No se abre Aquí no hay nada Ah Lo voy a tener que intentar así Ay No es cierto Bueno Todo hubieran sido buenas con esto Tengo una curación nomás Ay, qué miedo A ver Voy a quitar esto de aquí ya A ver Ok, voy a empezar poniendo trampas Bueno Bueno, ahora puedo quitar esta Oh La trampa aquí Para cuando llegue el otro Ay Se agarró en mi trampa No sé qué hice Ay, no es cierto A ver Me agarré mi propia trampa Otra vez No Me salió el pinche monstruo Ahí está Ya, para que no me taquen Son tres Tengo dos de escopeta Siete de metralla Ay, no Se habrá muerto Algún con mi trampa Mira, no la agarraron esa Ahora ¿Por qué no sube? Acércate Acércate la trampa, puto Qué simple Nunca agarra las putas trampas Lo bueno que las puedo quitar O sea, no cae ninguna trampa ¿Para qué son? ¿Para más grandes? A ver, uy, qué miedo Mira, mira qué me quedan Llamen municiones, no sean malos Municiones, por favor Municiones, municiones A ver las batas Ay, qué pedo con las batas Ay, quemaron a alguien ahí Ah, hay una cajita aquí La de municiones, por favor Fólvora A ver Uy, de eso Me he agarrado trapitos, nada Ay, no es cierto No es cierto Ay, me da miedo ese señor ¿No me va a atacar? Mucho Acércate En Elbrúf Y Sin ¿O GDP Nien Casi Ah, pues no sé. No, me hace falta más a mí el botequín, ¿eh? No, yo quiero esa pa' mí. No, por favor, que no me voy a atacar, señor. Celda. Deme más cositas. Yo no tengo nada. Eh, a ver, el monotón, no, este. No, tampoco. Vaya, por lo menos agarré más cositas. A ver, aquí. A ver, aquí me pusieron algo. Hasta acá, ya no sale. Aquí sale algo. Ah, ahí te lo reviso el señor, espérame. Ah, esto es un Evernote. Oh, es un pajarito. Sale. ¿Y aquí qué hay? Sube la cámara. Sigue el pajarito. A ver, espérame. A ver, esta caja de qué. Necesito cosas. Oh, una puerta con candado. Bueno, supongo que la puedo revisar hasta el final, ¿no? Que por aquí no es. No, por aquí no es. Aquí veo el pájaro ahí. ¿Dónde está mirando? ¿Hacia allá? Ah, ok. Aquí. Dice, órdenes de la KKK. Evernote Blackwood no está al día con su alquiler. Ya ha habido advertencias suficientes. Envía hombres para hacer de esta operación un ejemplo. Haz que quede bien para los periódicos. Son ictiomorfos. Después de todo. Postdata. Comprobar en qué está metido mientras están ahí. Si Blackwood es digno de confianza, yo soy el maldito Teddy Rosbert. Ok. Y luego, para arriba. Para arriba. Para arriba. Y luego... No, para acá no. Para acá. Para acá. Ahí. ¡Ay! ¡Ay! No! Wow. ¿Dónde me revivieron? Pero ya matando a todos, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Dime que sí, por favor. Ah, sí. A ver, aquí no revisé. No hay nada. Ok. Ah, ya. Creo que no podía agarrar lo que había aquí. Ah, sí. No, no. A ver. Hmm. Mmm. Ah, sí. Como que me dieron un baticín, ¿eh? ¿Yo? Lo sospecho. Ah. A ver, entonces... Ah, no. Yo lo necesito más. Quizás volveré, quizás. No voy a mantener mi respiración, newcomer Ah, esto es un Evernote A ver Voy a recargar las armas Nada más le queda una, ¿no? Ok Ahí está Ah, esto es un Evernote Sube Luego de aquí Pajarito, pajarito, pajarito Pajarito, pajarito Está la puerta esa por el lado Voy bien de... aquí le quito para ver si es la caja Ok, voy a ver otra vez esto Voy a hacer esta Y esta Y esta Y esta Y esta Metralla Así, 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 listo ¿Me cae más? No Ok Ok Mmm... Pajarito ¿Por dónde va? Aquí Quitó esto Aquí ya había leído lo que había aquí Y luego el pajarito me hace subir más Y más Está, quito esto de aquí Bien Estando aquí arriba El pajarito A ver, voy a ir aquí a caja antes ¡Oh! ¡Salen antes! ¡Sí! ¡Wow! Tengo que esperar Tengo que esperar Se murió, se murió, ¿no? A ver si se murió ¡Uff! ¡Ay! Me sirvió un chingo la molotov, eh! Eh... ya, ¿no? Sí A ver A ver, vamos a ver si puedo hacer una molotov por si acaso Sí Y escupeta también Ahí está Vamos a ver si escupé algo en el inventario o no Eh... de aquí ¡Ay! ¡Ay! Me asusta No sé que salen más ¡Oh! ¡Mira hasta donde! Salió volando con la explosión de la molotov ¡Ah! No es cierto Eh... ¡Uy! Estos son los que me van atacando ahorita, ¿no? A ver, salió para que use otra vez mi ojo de la mente, pero... Ahorita lo uso Voy a poner la escupeta por si acaso Vean estas cosas Alguien es demasiado cansado de causar dolor Vean estas cosas Alguien es demasiado cansado de causar dolor ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Mira! Aquí está la recámara Que ya esculqué Ya no me cabe nada más La sangre No veo que me dé opción de De secarla Para ver si es una prueba Ya lo sequé La puerta no seque ¿Por dónde? Bien ¿Por qué? ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? ¿Por dónde estarán? No sé por dónde vengan Voy a regresar A ver si viene Ya me chupa la cordura ¿Qué les pasa? No entiendo por qué me la chupan A ver No sé que ya Y luego me agarro yo con mi trampa ¿Esto está de qué lado o qué? No se escucha Ay, voy a ir a ver Ay, aquí están Ay, qué rápido Corre Ay, con cuatro de escopeta ¿Fue o cuántas? No No Salí otro ¿Qué es eso? No, 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 no Ahí está No No Me quedésemo de esa escopeta a ver pues así voy recogiendo y no caen en las trampas o sea claro claro yo me la tragué por quitarla increíble ay salió otra despierta no por qué suena así wow de dónde vinieron esos que no me di cuenta muerto uy hay otra uff me voy a ser pendejo sin municiones ya sin municiones ok intentemos tener otras arriba municiones por favor cospeta no puedo cospeta no 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 Seguramente va a haber más enemigos Va a estar estas dos de una vez Oh, solo abrí la de arriba Ah, ok, ok, ok Ok Oh, me gusta Especialmente, señor Es que alguien se enamoró de los buenos Bueno, ya se ha quedado